Y ahora vamos a hablar del libro del Mundial. 40 páginas para analizar con los chicos la manera en que los medios de comunicación abordan el tema del Mundial Sudáfrica 2010. Y ya está con nosotros Mirta Goldberg para contar cómo va a llegar esto a la mano de los chicos y qué es lo que van a aprender. Bueno, esto se presentó ayer en el Ministerio de Educación. Por supuesto estuvieron quienes produjeron este material, los responsables del programa Escuela y Medios. También hubo representantes de la Embajada de Sudáfrica, país anfitrión. Estuvo Julio Grondona, mucho más tarde llegó Maradona. Pero bueno, y por supuesto el Ministro Silión. Y tenemos que decir que esto ya había sido anunciado cuando el Ministro se refirió a la posibilidad de que los partidos, sobre todo básicamente los partidos de Argentina, se vean en las escuelas y generó una cierta polémica. Ahora, son 25.000 ejemplares que van a llegar a todas las escuelas primarias y secundarias. ¿Y por qué es interesante? En primer lugar porque tiene más de 50 actividades. Estamos viendo los distintos temas que desarrollan, muchos relacionados con los valores. Pero se llama así esta relación estrecha que se hace entre el Mundial y los medios. Porque la idea es que los alumnos analicen el lugar y el tratamiento que los distintos medios, la prensa gráfica, la radio y la televisión, le dan al Mundial. ¿Qué tipo de cobertura, qué tipo de importancia, cómo se refieren, si se hace referencia a los valores? Si cuando se analiza el desempeño de un partido, se habla del equipo o se habla de individualidades. Pero sobre todo, ¿qué hemos conocido a través de los medios sobre los países que participan? ¿Y qué lugar le dan durante el Mundial a cada uno de los países que participan? Uno puede preguntarse a uno si hablará tanto de la misma manera, se le dará el mismo lugar a Francia, a Italia que a Eslovenia. Habrá que ver, ¿no? Esta es una guía para los docentes. Después en cada colegio y en cada aula, de alguna manera, ¿no? Se va a trabajar con estas actividades. Sí, porque los docentes tienen autonomía para agregar actividades que los propios chicos propongan. También se insta, de alguna manera, a que analicen cuál es el vínculo que la Argentina tiene con cada uno de los países que participan. Qué relaciones comerciales, qué intercambio cultural. Y sobre todo, bueno, todo lo que despierta de interrogantes el país que es anfitrión. Por qué es importante hablar de la apartheid en Sudáfrica, pero también cómo se expresa esto mismo en la Argentina y, te diría, en cada escuela. Porque las investigaciones han mostrado que la escuela es uno de los lugares en los que más se discrimina. Por supuesto. Lo que dijo Maradona, y cerramos con esto, dijo algo interesante. Y es que instó a los niños y a los adolescentes a que practiquen deportes sin dejar el estudio. Gracias, Mirta. A vos.